Yo le doy gracias a Dios de que lo hallé a él y él conmigo, pues es una persona muy amable. En el corazón de Lourdes Colón reside una historia de amor que ha resistido el pasar del tiempo. Santos, de 83 años, y su esposo Teódulo, de 88, han compartido casi medio siglo de matrimonio, un lazo que el tiempo no ha logrado desvanecer. Sin embargo, a pesar de su devoción mutua, la fragilidad de la edad les impone desafíos que parecen insuperables. Nos ha costado, pero no es como estar solo con un varón y comamos, no comamos, sabemos de que no tenemos ninguna pena por hijos, que por pelear, que porque él me dejara por otra mujer o que yo por otro no. Santos y Teódulo enfrentan condiciones de vida extremadamente precarias. La ausencia de hijos y familia los deja solos ante la difícil tarea de cuidarse mutuamente. No, ni yo ni él nunca pegó hijos con otra mujer. No, ni por primo, ni por tíos, ni por hermanos, nada. Yo no tengo mamá, no tengo papá, no tengo hermanos. Él por lo consiguiente. Aquí el amparo es de los dos, solo Dios. A pesar que su esposo la cuida lo mejor que puede, hay accidentes que son inevitables. Cuando me caí ahí en ese callejón, él no hallaba cómo hacer para levantarme. Entonces le digo yo, usted está molesto de su rabadilla. Y yo, mire, del dedo me lo fregué. Y entonces la silla se le arrancó el volado de adelante. Y yo volé de la silla, volé para la orilla. Y entonces, mire, ni un alma ahí que saliera a ayudarlos. Nadie. En sus ojos cansados y rostros marcados por la tristeza, se refleja la carga emocional de la pobreza extrema que los agobia. Sin un hogar digno, alimentación constante y atención médica, su futuro es incierto. Cuando yo no quiero comer, me dice él, no vas a cenar. No quiero. ¿Por qué? No tengo hambre. Y tal vez, pues, como yo no puedo comer frijoles, no puedo comer huevos, cualquier cosa por esto que tengo. Y así es que él me dice, siquiera yo pudiera trabajarme para así como estás, que ver qué es lo que te compras y en fin. Así es que, pero como de todas maneras, así que hizo la suerte que llegáramos, así vamos a terminar primero Dios. Aunque algunos corazones generosos les regalan productos para vender, el simple acto de caminar por las calles se convierte en una peligrosa odisea para esta vulnerable pareja. Mire, nosotros vendemos yuquitas que las muchachas los regalan, ellas los compran, la yuca, vaya, para que vendan y para que pasen su vida. Y otras que a los huiskiles, que otras que otras cositas así, verdad, que lo dan para que vendamos papaya. Y no es bastante, verdad, y no que poco, pero bien, gracias a Dios, así vamos pasando. Mire, porque nosotros aquí nos vamos a las cuatro, por ir despacio, nos vamos a las cuatro llegamos allá, él dice abrir el plástico y a barrer al frente de la iglesia, el barrio al frente de la iglesia. Y entonces vaya, ya arreglamos, ya pongo la mesa, pongo las cositas que empiezo yo a vender. Don Teódulo se aferra a encontrar ayuda en los buenos corazones. Este caso es un llamado urgente a la solidaridad. Si en su corazón está el deseo de ayudar a estos abuelitos, puede comunicarse al número que aparece en pantalla. Desde la Urdes Colón, con imágenes de Alejandro Barrientos para Código 21, Melisa Herrera.